Es un programa que está destinado a emprendedores, a productores, a artesanos, a aquellos que están incluidos en lo que se denomina emprendedores de la economía social, para todas aquellas personas que tienen una idea de proyecto o todas aquellas personas que ya tienen un emprendimiento en marcha. Es un programa que tiene por objetivo acompañar económicamente a los productores, ya sea para la puesta en marcha, para empezar a hacer de cero una idea de proyecto o para fortalecer un proyecto en marcha. Para acceder a este programa hay que cumplir una serie de requisitos. En primera instancia, ser mayor de 25 años, pueden tener o no el monotributo social, si es incompatible con cualquier otro tipo de monotributo que no sea el social, como también es incompatible con aquellas personas que son jubiladas o pensionadas. Pero, como dijimos recién, este programa busca acompañar, busca de hacer de un emprendimiento propio, personal, una fuente de trabajo, un trabajo digno y permanente. El proyecto de gestión empresarial parte desde eso, poder pensar cuáles son todos los costos que hace a mi proyecto, para que justamente el precio final no sea ni muy bajo ni muy alto, sea un precio acorde al producto y que a mí me genere una cierta ganancia. Y poder pensar también que los empleos independientes a mí me tienen que generar una ganancia. El producto final de este curso es justamente la presentación de un proyecto. Como dijimos recién, si es un proyecto de cero, en parte es mucho mejor, porque podemos ir definiendo las cosas desde el inicio mismo. Para aquellos proyectos que están en marcha, volver a pensarlo, volver a decir, bueno, a ver, tengo este producto, ¿qué otras cosas les puedo ir agregando para poder ampliar mi mercado? Ese proyecto se eleva al Ministerio y después de pasar una serie de evaluaciones, ese proyecto puede ser factible de financiamiento. Es un financiamiento económico que en la actualidad está rondando entre los 33 y los 35 mil pesos por proyecto, por emprendedor. Pueden ser proyectos asociativos de hasta tres personas, con lo cual cada una de las personas podría recibir un financiamiento de entre 33 y 35 mil pesos. Son financiamientos que no se devuelven, porque lógicamente el proyecto lo que busca es un impulso, una inyección de dinero para fortalecer ese proyecto. Lógicamente, como todo proyecto, hay una serie de acciones que hay que poder cumplir. Una vez que se cumplen esas acciones, el emprendedor, el artesano, el productor, puede volver a pedir un refinanciamiento. Las inscripciones están abiertas, todos aquellos que tengan una idea de proyecto, que estén trabajando en forma independiente, desde la elaboración de un producto hasta la prestación de un servicio, pueden acercarse a la oficina lunes, martes, jueves y viernes, de 8 a 13 horas, para informarse acerca del proyecto, para conocer cuáles son los requisitos, cuáles son los lineamientos, cuáles son las etapas por las cuales cada emprendedor debe pasar para poder acceder a este financiamiento. Se podrán acercar a la oficina de empleo los días lunes, martes, jueves y viernes, de 8 a 13 horas. Municipalidad de Villa La Angostura